¿Qué es el Código de Ordenamiento Urbano? ¿Qué es el Código de Ordenamiento Urbano? ¿Qué es el Código de Ordenamiento Urbano? Que lo único que quieren es destruir la ciudad y enriquecerse. Sin embargo, este Código ha exagerado en las prescripciones de aquel del 2000, del actual, y eleva esas alturas por encima de esos parámetros de sustentabilidad. ¿Por qué la relación ancho-alto? Porque ahí está no solo el espíritu fundacional. Ese espíritu fundacional fue para tener sol adecuado, iluminación adecuada, ventilación adecuada y forestación sana. ¿Qué es el Código de Ordenamiento Urbano? O sea que el negocio de esta gente se les está cayendo a plazo. A pesar de la convalidación que hizo el gobernador la semana pasada. Y perdón, la convalidación no está publicada en el boletín oficial. Entonces, lo voy a leer si se me permiten. Es una buena oportunidad para integrar a la comunidad para que realmente participe. Y de esa forma va a cuidar mucho más lo que es su ambiente. Si no participa la gente y no está de acuerdo, jamás va a cuidar el ambiente. Por su parte, desde la oposición en el Consejo Deliberante Platense plantearon sus expectativas al respecto y explicaron que para ellos no era una ordenanza acorde a estos tiempos. Es una buena noticia para los platenses que la justicia le pida al Ejecutivo Municipal que pare con el nuevo Código de Ordenamiento Urbano que le da libertad a las constructoras y a la inmobiliaria de hacer más de 12 pisos en la ciudad de La Plata sin tener todo el impacto ambiental, sin tener la prohibición de los servicios financieros como es el agua, la luz, el gas. Quien también se sumó a este debate fue el ex concejal y senador provincial Guido Carlotto quien entiende que la ciudad debería crecer hacia la periferia y no en el centro. Hay varias teorías. Hay una que es densificar un poquito el primer anillo. Esto me lo ha planteado el Colegio de Arquitectos. Y la otra es ver hacia dónde planificamos que tiene que crecer la ciudad. Sabemos que hacia el norte, lo que es Villa Liza, la zona norte, etc. está bastante saturada. Hacia la zona sur no quiere irse a nadie, vamos a decir la verdad. O sea que por ahí la alternativa nos quedaría hacia la ruta 2 por Olmos que es la zona que ha crecido más en los últimos años. En tanto, desde el municipio aseguran que todavía no fueron notificados por la justicia de la medida de la Corte Suprema de Justicia que suspendería el Código de Ordenamiento Urbano. Ahora, escuchamos a Jorge Topanaro. Nosotros no hemos sido notificados, pero te aclaro que el derrumbe no tiene nada que ver con el código. Primero porque no sabemos a ciencia cierta cuál fue la causa del derrumbe. Y segundo porque el edificio que se está construyendo se está construyendo con la ordenanza anterior, con la 9231, no con la nueva ordenanza. O sea que no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. ¿Todavía no fueron notificados? Todavía no hemos sido notificados recientemente de ninguna disposición de la Corte. Recordamos que el Código de Ordenamiento Urbano fue aprobado por el Consejo Deliberante a fines de junio de 2010 después de varios meses de análisis y debate y obtuvo la habilitación definitiva del Gobierno Provincial hace cerca de una semana. Y se resuelve. Decretar la suspensión hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos de los efectos de la ordenanza 10.703 del 2010 de la Municipalidad de La Plata. Ordenar al señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires que se abstenga, o en su caso, a publicar el acto administrativo aprobatorio de la ordenanza 10.703 del 2010 de la Municipalidad de La Plata. Bueno, esto no ha sido notificado todavía porque esto es de ayer. Nosotros mañana nos vamos a presentar a la Corte para empezar a hacer todos los trámites para notificarlo a la Municipalidad y que la Municipalidad sea noticia de esto. Yo ya vendí mi casa y me dieron un vento, no me trago una mierda, creo que salí perdiendo, antes veía más, yo ahora pavimento, por eso me conformo, comer el monumento, me bajo a la mañana, me rompo la cabeza, mi reto no es tan grande, quiero mi casa mierda. No, 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 no. No, 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 no.